La Policía Nacional ha detenido a 22 activistas ambientales de la Organización Ecologista Futuro Vegetal. Entre los detenidos se encuentran sus tres máximos responsables, quienes coordinaban y dirigían el colectivo como una organización criminal. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 22 integrantes de la Organización Ecologista Futuro Vegetal por conformar una estructura criminal y causar daños al patrimonio por valor de más de medio millón de euros. Los 22 arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de organización criminal, daños, daños en el patrimonio histórico, atentado a agentes de la autoridad, desórdenes públicos y también por los delitos contra la seguridad vial y contra el tráfico aéreo. Los arrestos se realizaron de forma coordinada en las ciudades de Madrid, Barcelona, Cádiz, Murcia, Elda, en Alicante, Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián. Entre los detenidos se encuentran sus tres máximos responsables, quienes coordinaban y dirigían el colectivo como una organización criminal. La investigación arrancó el pasado mes de enero de 2022 tras causar daños en la fachada de un ministerio situado aquí en la capital, en Madrid. Desde entonces se han sucedido diferentes acciones. Desde entonces, miembros de este colectivo actuaron en otros puntos de España, realizando, entre otros hechos delictivos, nuevos lanzamientos de pinturas a edificios y obras artísticas en museos, cortes de circulación en carreteras o accediendo a pistas de diferentes aeropuertos. El avance de las pesquisas policiales constató que esta organización estaba compuesta por un elevado número de integrantes con un claro reparto de tareas coordinados por líderes conocidos como dinamizadores, quienes poseían roles directivos y recibían remuneraciones por sus responsabilidades.